Tuvimos un partido donde teníamos la obligación de ganar y convertimos cuatro goles y nos vamos con un empate que a mi juicio teníamos que haber ganado el partido ya que estuvimos dos veces por encima del marcador. Nos faltó un poco más de jerarquía para manejar el compromiso, pero igual el rival que teníamos al frente también tenía sus argumentos, entonces nada, queda pasar la página, replantear y empezar esta segunda vuelta con pie derecho de local porque tenemos la obligación y la necesidad de sumar día tres. ¿Cómo lo ve aquí a todos los chicos? Sí, el grupo siempre ha estado unido, siempre ha estado bien, lo que pasa es que en el partido pasado teníamos algunas bajas, el caso de Pretel, el caso de Leandro que no está jugando, el caso de lateral izquierdo que no tenemos, nos tocó improvisar a un central, el caso de Walter Vilches que llevaba 40 días sin trabajar, sin jugar. Entonces el equipo tenía en defensa, dimos muchas ventajas y eso se notó en el partido porque había algunos jugadores sin distancia, había otros jugadores en posiciones incómodas, entonces eso nos pasó factura para el día del domingo esperamos tener un mejor funcionamiento defensivo y el mismo funcionamiento ofensivo buscando convertir muchos goles. Sí, ese rival tiene los mismos puntos de nosotros, lo enfrentamos en la primera vuelta en Ica, donde nosotros desde el primer minuto con 10 jugadores nos fuimos en ventaja, ellos nos empataron. Es un equipo que tiene jugadores interesantes, es un equipo que está haciendo una muy buena campaña y nosotros nos remitimos a tratar de analizar al rival, pero trabajar de una forma muy fuerte con nuestro grupo, recoger la información partido tras partido de nuestro grupo y tratar de fortalecerlo. Profesor, a pesar del empate con Hualgallo, ¿hay tiempo todavía para poder alcanzar al gol? Sí, 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 claro, si usted se pone a mirar el único equipo que está con una diferencia es el Boy, del resto todos estamos allí, Victoria, Hualgallo, Guaral, que está con 23 puntos, el mismo Santa Rosa, o sea, el torneo se ha puesto muy complicado, no hay un equipo que tenga una solidez muy marcada, el último partido de Boy con Serrato nos dice que en este torneo no hay rivales pequeños, cualquier equipo te puede ganar, cualquier equipo te puede complicar, hay que tomar las prevenciones, hay que tomar los recaudos y nosotros vamos con todo en la segunda vuelta, no tenemos margen de error, tenemos que empezar ganando y seguir ganando y ganar y ganar y ganar, que es lo que la final alimenta nuestra posibilidad de campeonato. ¿Esos refuerzos que han llegado, Profesor, también va a servir para esta zona parte, no? Sí, estábamos buscando reforzar una parte donde hemos tenido problemas, es una situación complicada que se nos hayan lesionado los dos laterales izquierdos que tenemos, ¿cierto?, y hayan sido unas lesiones graves de rodilla, entonces eso nos ha generado que tengamos que hacer unos movimientos en defensa diferentes, entonces ahí se ha resentido un poco el equipo. Nos ha llegado un lateral izquierdo, nos ha llegado un volante, estamos esperando otros dos refuerzos que nos van a llegar y creo que con esos cuatro refuerzos que vamos a tener, el equipo se va a afianzar más y se va a sentir un poco más tranquilo en la parte de grupo, porque tenemos la posibilidad de ir dando rotación a los jugadores que no están en un buen nivel o que están saliendo lesiones, poderlos aguantar y darles un tiempo prudencial para que se recuperen y no que salgan de la recuperación y a los ocho días tengan que jugar por la necesidad que tenemos. Un equipo que viene subiendo muchísimo, viene de ganar varios partidos seguidos, empatando, no ha perdido las últimas fechas, entonces va a ser un partido complicado, ¿no? ¿Partido de seis puntos, se puede decir en Venezuela? Sí, pues por ahí sacamos la diferencia, como todos, ¿no? Para nosotros todos los partidos son importantes, sea este o cualquiera, siempre salimos a jugar la final, las cosas se dan o no se dan, pero siempre salimos a dar lo mejor de nosotros. Segundos, están ambos en la tabla, ¿no sería bueno también para ustedes, bueno, ganar listas cerca también para Bois, ¿no? Sí, claro, ¿no? Es lo importante, lo fundamental también, acercarnos a la punta, lo más que podamos y empezar a cogerle diferencia a los equipos que están terceros, cuartos, que por ahí se están pegando mucho. No les ha ido muy bien en lo que es acá en este casa, pero ahora, bueno, van a tener un cambio de C, digamos, ¿sería bueno también para ustedes jugar acá? Sí, no, donde sea, yo pienso que en el Manciche o acá, pues tenemos que salir a ganar, más si es de local, ¿no? Pero bueno, como te digo, pues esto es fútbol y por ahí a veces los partidos se complican y no se dan las cosas, pero bueno, siempre salimos con la misma actitud. Estaron acá, antes también en otro partido, acá ganaron 5 a 2, ¿cómo ustedes vieron acá lo que es la cancha? Sí, está bien, un campo un poco más pequeño, ¿no? De pronto que por ahí afecta para poder jugar y el estilo de juego que nosotros tenemos, pero igual, igual se puede jugar, están buenas condiciones y es un campo bonito para jugar.